Trajo el polvo del camino, esta canción que escuché a un anciano campesino y que nunca olvidaré Él aprendió de su padre, que del suyo la estudió y es que a su vez de otro padre, en el tiempo se esfumó Nadie sabe si fue así, pues no queda ni un testigo de lo que al polvo le ocurrió, del príncipe bienvenido Ha de ser interesante, para que la historia entienda Este mundo fascinante, de corabe y de leyenda De lo que al polvo escuché, no me pongan por testigo La historia les contaré, del príncipe bienvenido Canta el polvo del camino, cántate, canta otra vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez Canta el polvo del camino, cántate, canta otra vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez Fuente viejo, canta el siglo, eras un niño una vez